La emoción de la Superliga Claro Internacional 2023 Esta tarde deportiva, emocionante y divertida culminaba la segunda jornada y el grupo N quedaba con el FC Río Chiquito liderando la tabla con 6 puntos, siguiendo el club Z Brasil con 4 puntos. Por otro lado, en el grupo O, la tabla de posiciones se encuentra ajustada, con la pelea liderada por los equipos Rosa de Sarón y Formateur con 6 puntos cada uno y empatados en la diferencia de goles, dejando un emocionante cierre para la última jornada. Sin embargo, el grupo P se convirtió en el grupo de la muerte, porque los equipos FZ Águilas de León y Z Leoncitos se encuentran en el primero y segundo lugar con 4 puntos, siguiéndole ZFC RSE con 3 puntos, dejando abierta la posibilidad de clasificación a la siguiente ronda a cualquiera de los equipos. Este torneo se disfrutó en familia. A continuación, te dejamos reacciones tras culminar con la segunda jornada. Me ha parecido una experiencia muy bien, ya que me ayuda a mejorar y a demostrar mi fútbol, a demostrar lo que juego. Me parece una oportunidad muy importante para las ligas menores. La verdad es que es muy necesario e importante que los niños vayan trabajando desde tempranas edades en lo que es el fútbol o en cualquier disciplina deportiva. Y felicito a Claro en este particular, ya que está dando la oportunidad para que los niños se vayan desarrollando. Aprovecho este espacio para saludar y agradecer a Claro por haber organizado esta liga. Me parece excelente, llena de emociones. Lo más importante de esta liga es disfrutar del juego. Y todas las niñas y niños lo están logrando, dado que viven cada momento con gran pasión. Porque no hay que esperar a ser grande para ser grande. ¡Claro que sí!